Lugar de participación 13, Escuela Secundaria Técnica 101, fue fundada en el mes de septiembre de 1987. En la Escuela Secundaria Técnica 101, día a día se fortalece el proceso de enseñanza organizada, con la intención de tener la mayor flexibilidad posible, diseñando y desarrollando actividades que atiendan a los intereses de los alumnos y la comunidad, mismos que son el alma de esa gran escuela. El director del plantel es el licenciado Héctor Rodríguez Técnica 101, la directora del coro es la profesora Rosaura Aleida Estrada aquí, y la loca representante de este coro, integrado por 56 entusiastas alumnos, es Camila Aquino-Meu, participan en Categoría B. La Corte Social de las Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!